¿Qué es la Policía Federal? El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, Secretaría Nº 15 a cargo de la doctora Verónica Lara. Este juzgado ordenó el decomiso de los equipos, el cese de la señal de antena negra. nadie sabía nada vino una orden judicial donde está todo junto te aviso, te secuestro los equipos te allano y además tenés que venir a una situación a declarar todo eso vino con la policía totalmente irregular en una situación muy violenta para los que estábamos acá porque llegaron y dijeron nosotros vamos a entrar y comenzaron a romper las puertas rompieron el estudio como les costaba entrar comenzaron a romper los equipos los equipos de visión también los rompieron el play out, switcher un montón de cosas que competen a la producción de señal audiovisual y agarraron el transmisor y lo desconectaron se quisieron llevar las cámaras también que usamos para filmar por suerte ahí los abogados pudieron aclarar que decían solo las cosas de visión pero rompieron casi todo el resto que no era de visión este conflicto para nosotros no comenzó hoy comenzó cuando comenzamos a hacer las pruebas a principios de año en digital cuando ni bien comenzamos las emisiones se presentó una empresa de seguridad pero según esta empresa se presentó prepotentemente en nuestras primeras emisiones el 24 de marzo diciendo que apaguemos las emisiones que la frecuencia 20 era de ellos demostramos que no solo ellos no tienen licencia ni permiso sino que están obligados a dejar de ensuciar la señal correspondiente a televisión digital la señal 20 que es la que ellos interfieren en el decreto 24 56 de diciembre del 2014 en el artículo 2 aclara que el canal 20 tiene que ser liberada inmediatamente de cualquier uso que no sea radio de infusión lograron que una causa iniciada en brevemente en un juzgado federal hayan logrado un decomiso a un medio de comunicación sin que intervenga la autoridad federal de servicio de comunicación audiovisual que es la única competente en materia de radio difusión desentendiendo todas las leyes vigentes al momento otro detalle es que en el acta que hoy presentó la policía federal junto con la CNC detalla aclara que los equipos debían ser llevados al depósito de la CNC lo cual no sucedió así los equipos fueron llevados al depósito de la policía federal en Moreno en 1400 donde tampoco nos dejaron entrar cuando sea el momento de abrir los equipos ni ni firmar ningún acta de que no nos iban a romper en la ley de medios dice que para poder tener una licencia para transmitir se debe presentar a concurso estos concursos se abrieron hace unos dos meses luego de ser sancionada la ley que fue seis años después en estos concursos para presentarte como medio te puedes presentar en diferentes categorías por un lado licenciatario o licenciatario operador que la diferencia es que no solo tenés la licencia sino que además operás tus equipos no se tercerice esa acción otra categoría es con fin de lucro o sin fin de lucro y otra categoría es por el alcance de la potencia la categoría más alta en potencia es decir que cubre toda capital federal para un medio sin fin de lucro con licenciatario operador no se abrió concurso el AFCA no abre ese concurso entonces nosotros como grupo nos asesoramos con una abogada que tenía conocimiento en la ley y presentamos al AFCA el pedido de apertura de ese concurso que es la vía administrativa digamos el tiempo que es burocrático para que el AFCA dé una respuesta ante nuestros pedidos es de 60 días hábiles esos 60 días hábiles desde que nosotros nos presentamos todavía no se terminaron es decir que todavía está en ese proceso el juzgado y la AFIC interviene un canal de televisión comunitario como verán la policía federal ingresando al espacio este caso se logró porque evidentemente hay mucho poder hay mucho poder de la parte de la policía federal mucho poder de parte de la empresa ProSegur que logra que un juzgado le nivele una orden de decomiso cuando es un medio de comunicación cuando lo correcto en términos jurídicos hubiera sido llamar al AFCA la batalla por salir al aire recién comienza tenemos varias situaciones no todavía ni siquiera pudimos ver todo lo que nos han roto en términos todos los recursos que hemos perdido como hicimos siempre todo lo que ustedes ven acá fue construido con el aporte de todos los compañeros que integran de la negra y de cientos de organizaciones que este canal trata de darle voz trata de darle visibilidad todos los días en los distintos conflictos que surgen en la sociedad que son invisibilizados por una forma de construir los medios una forma mercantil acá en Antena Negra no se comercializa el aire no se comercializa el espectro Antena Negra es un proyecto comunitario no comercial que busca la integración de todas las expresiones de lucha para tener una voz común que es invisibilizada día a día en todos los medios de comunicación por eso que le pedimos ayuda a todos y todas aquellos que puedan ayudar en investigar en presionar en llamar en estar atentos en que nos envíen un mail para poder tener más información sobre este caso y para que nos acompañen sobre todo esto lo vamos a destrabar con presión en la calle con presión denunciando por las redes sociales o por todo el alcance que cada uno tenga o por todo el alcance de la calle que nos ayuden y de las veces y de la manera como respeto a la manera con presión los proveiros entregados